Julieta. Carlos, no tendrías que haber venido. Julieta, ni un millar de soldados me pueden detener. Pero es peligroso, mi padre te arrestará. Me tenía que venir. Carlos. Hasta este momento, mis labios no han osado murmurar la palabra amor. Carlos. Mucho más que eso. Mi ser, todo vibra de deseo. ¿Qué fue eso? Algo se movió en el balcón de tu padre. Si fuera ese tribán de Rodolfo, juro que mi espada no permanecerá en su vaina. Carlos. Ten cuidado. Te quiero, Carlos. Te quiero. Gracias. Gracias.